¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenido a mi canal. Mi nombre es Katia y el día de hoy voy a hacer un video un poquito diferente. Voy a estar aquí hablando solamente en la cámara y enseñándoles mis perfumes. Bueno, en realidad ya hago algo así como mezclado, pero esta vez no voy a salir yo. No estaba subiendo videos porque he estado muy ocupada. Últimamente me la he pasado bien ocupada, pero ya estoy aquí mínimo para dejar este video de esta semana. Y el día de hoy les voy a estar mostrando mis 10 perfumes más usados del momento. Hay algunos que son más usados de toda la vida y que van a aparecer aquí. Yo creo que van a aparecer en todos los videos que hagas de los más usados. Pero hay algunos otros que acabo de comprar, otros que acabo de descubrir y que la verdad se han convertido en mis perfumes favoritos. Básicamente son los que he estado disfrutando más estas últimas semanas. Y bueno, sin más que decir, vamos a comenzar con este video. Eso sí, pero antes no olvides darle like y no olvides suscribirte. No olvides ir a mis otras redes sociales donde también comparto más contenido acerca de perfumes. Pero bueno, ahora sí ya vamos a comenzar. Vamos a empezar con este primero que es uno de los que he estado utilizando muchísimo para esta primavera. Es un aroma riquísimo, me encanta. Esto tiene nota de frambuesa, tiene nota de zarzamora, tiene margarita y también tiene azúcar. Literalmente para mí huele a frambuesa con un toque floral muy muy poquito y con azúcar, súper azucarado. Es de esos perfumes dulces, pero de esos perfumes dulces que no te agobian, de esos perfumes dulces que puedes utilizar para cualquier ocasión. Yo estoy súper enamorada de este aroma. Este para mí es un perfume totalmente equilibrado. No causa ese malestar de dolor de cabeza de tener algo muy dulce, pero tampoco es el típico aroma floral. Este sí lo veo un poquito distinto a la línea de los Daisy Love. Siento que si tú tienes Daisy Love, sí vale totalmente la pena que tengas Daisy Love Also Sweet. Este en particular es un Eau de Toilette. A mí me dura entre las 5-6 horas más o menos. Yo siento que está perfecto. Este sin duda es un aroma que me encanta y que me ha estado obsesionando para estos climas medio calurosos del norte donde yo vivo. Cuando no sé qué usar, que siento bastante ochorno, me voy por este perfume y me hace sentir fresquita con ese toque dulce que a mí me encantan los perfumes. El siguiente es un súper clásico para mí, un perfume que no pasa de moda en mis gustos. Que por ahí una vez vi unos comentarios de una persona que decía que solo lo usaban las personas que no aceptan su edad. Y si tal vez tiene la percepción de eso, no importa. A mí me encanta y no, aunque me juzguen, yo jamás voy a dejar de utilizar mi Eau de Katy Perry. Para mí es un aroma muy, muy bonito. Que digan que está masificado, no me importa. La verdad es que yo disfruto los aromas y así 200 personas a mi alrededor pueden traer este perfume. Y yo al contrario, agradezco que tengan ese perfume porque me encanta olerlo. Para mí no tengo ninguna molestia con que alguien más utilice los mismos perfumes que yo, para nada. La verdad es que esto es un básico para mi colección. Este perfume ya es difícil de conseguir. Creo que lo descontinuaron, no estoy segura. Pero sí ya es bastante difícil de conseguir. Este tiene pera, tiene mandarina, lidio de los valles y vainilla. Yo a esto le siento muchísimo la vainilla. Un aroma súper dulce. Si no te gusta lo dulce, no te lo recomiendo. Yo incluso siento que tiene una nota de algodón de azúcar. No la declara, pero para mí huele a algodón de azúcar. Obviamente, como te digo, es difícil conseguir. Tengo muchas inspiraciones de este perfume. Tengo infinidad. Cada que una marca me ha contactado o me ha enviado cosas. Hoy lo he comprado. Siempre les digo, por favor, envíenme Meow de Katy Perry. De este me ha acabado. Yo creo que un aproximado de unas 5 o 6 botellas. Es sin duda uno de los más usados en mi colección. Díganme en los comentarios si quieren un video comparando todas las inspiraciones que tengo de este perfume. La verdad es que estaría interesante comparar bastantes marcas porque tengo de Quinta Esencia, tengo de Freiche, tengo de Scents, tengo de Perfumes Esenciales, tengo hasta creo que tengo uno de Perfulogic. Así que estaría muy interesante hacer la comparación con todos. Voy a ir a conseguir el de Perfumes Europeos. Igual también lo puedo incluir aquí en esta reseña para que estemos viendo cuál es el mejor, cuál se parece más, cuál es el que me gustó más. Pero bueno, déjalo en los comentarios si te interesa un video así. El siguiente en esta lista es un perfume que no muchos hablan de él. De hecho, casi no he encontrado reseñas o creo que no he encontrado reseñas de este perfume. Es de una casa independiente. Es de la marca Muna Lisa. Este se llama Strawberry Marshmallow. Y literalmente huele a eso, a fresas y bombones. Si ustedes recuerdan los bolos, no sé si en otros lugares se llama de otra manera. Aquí en mi ciudad se llaman bolos, que es básicamente lo que te dan cuando vas a, no sé, a alguna fiesta, a una posada. De esos de Navidad, de esos que son súper clásicos, tradicionales. Que tienen la naranja, que tienen bombones, que tienen galletas, que tienen cacahuates. Bueno, esos bomboncitos que voy a tratar de dejar aquí una foto. De esos que vienen en bolsita. Y ahora, a eso huele este perfume. Literalmente me recuerda a eso y por eso que lo he estado disfrutando muchísimo. Yo soy súper fan del aroma de bombones. Y este me dejó con la boca abierta. De verdad que cuando lo vi, no perdí la oportunidad en comprarlo. Este lo compré como parcial en un grupo que se llama Perfume México. Creo que fue en ese grupo, si no fue en Perfume Adictos, no recuerdo bien. Pero lo amé, de verdad, me encanta el aroma. Y ya le bajé bastante y me siento triste porque la verdad me gusta mucho este aroma. Para las amantes de los aromas de bombones, este es súper recomendado. Ok, ahora hablemos de este bello perfume que me acabo de encontrar. Yo no lo había probado, pero ya tenía muchas ganas de hacerlo. Hace poquito lo vi y lo compré. De hecho, lo compré porque una amiga que se llama Dani le compré un parcial y ella me mandó un perfumero de 10 mililitros de este aroma. Cuando yo lo probé, quedé encantada. Y la verdad que no dudé ni un segundo en comprarme la botella grande. Esto se llama Sugarfall. Es de Michael Germain. Esto en sus notas tiene fresa, algodón de azúcar, peonía y sándalo. Yo lo que más le siento es la fresa y el algodón de azúcar totalmente. ¿Saben qué? Este aroma me encantó. Me recordó a las gomitas. No sé cuáles específicamente, pero algunas gomitas esas súper dulces, súper afrutadas, con sabor a fresa. A esto me recuerda. Es un perfume súper bello. A mí me duró muchísimo. Me duró entre las 7 y 8 horas. Debo decir que tiene una excelente duración. Si tú como yo eres del Team Gourmand, este te va a encantar. De verdad, no lo dejes pasar si lo es, porque es un perfume bastante rico. Incluso tú no eres tan fan de esos aromas que parecen como pan, como muy avainillados. Este no es nada así. Yo lo siento más acidito, como más un poquito más frutal. Así lo siento. Con eso de la fresa se hace acidito, como esas gomitas de fresa. Y con ese toque de algodón de azúcar, una dulzura bellísima. Ok, ahora hablemos de Burberry Hair. Esta fragancia, obviamente, ya les he hablado miles y millones de veces de esta fragancia. Obviamente que iba a estar en este top. A mí me encanta. Este perfume ya tengo video también comparándolo con algunas inspiraciones. Así que les voy a dejar en la cajita de información el video por si quieren ir a verlo. Y esto para mí huele a fresas con crema. Totalmente fresas con crema. Tiene patchouli y vainilla. También les da este toquecito. Es un poquito acidito. Es un poquito sintético, debo decirlo. Pero en lo personal, a mí este aroma no me molesta nada que sea sintético. De hecho, me recuerda al aroma como de una muñeca. Siento que sí existe una muñeca que huele a esto. De esas que son de bebés. Algo así me recuerda a una de esas muñecas. Es un aroma riquísimo. Es como un yogur de fresa. Pero uno de esos yogur naturales, súper naturales. Nada empalagoso. Porque sí tiene su toque acidito. Esta fragancia ya muchos la han comparado con Baccarat Rouge. Yo no siento que sea nada parecido a Baccarat Rouge. La verdad. Mi opinión muy personal y respeto hacia alguien más. No tiene la misma opinión. No pasa nada. Simplemente es percepción. Pero en mi opinión, no se parece nada a Baccarat Rouge. Absolutamente nada. Así que, más que un dupe, yo no lo creería. No creo que sea un dupe de Baccarat Rouge. Pero sí se me hace un aroma bastante juvenil. Súper casual para día a día. Es perfecto. Tiene una duración buena. A mí, en lo personal, me dura entre 6 y 7 horas. Es bastante buena la duración. Estoy yo obsesionada con este perfume. Para mí es el rey de los aromas de fresa. Si buscas algo con esta nota, este te va a encantar. Ok. Y aquí va ahora sí el rey. El que siempre está en todas las temporadas. En todos los perfumes elegidos de mis favoritos. No podía faltar Alien de Mugler. Alien de Mugler es un perfume bastante maravilloso. Yo, este perfume de verdad, no sé qué pasó con este perfume. Que a mí me recordó mi infancia. Nadie usaba ese perfume en mi infancia. O que yo recuerde, nadie lo utilizaba de mi círculo cercano. Mi mamá, mis tías. Nadie utilizaba este perfume. Pero la primera vez que yo lo olí, me recordó una Navidad que estaba jugando con mis muñecas. No sé por qué, pero eso me recordó. Esa sensación fue tan linda que esto se convirtió en mi perfume favorito. Esta es la versión de Mugler. Esta es obviamente la que es menos intensa. Tengo también la versión Cherry Mugler. Ya le queda muy poquito. Y tengo claro que mi backup. Porque me da mucho miedo que ya no lo consiga después. Porque la verdad es un perfume riquísimo. Perdón si digo mucho esa palabra, pero para mí todos los perfumes que me encantan son ricos. Soy Tim Perfume Rico. Esta es mi forma de describirlos. Esto tiene una composición de súper poquitas notas. Tiene ámbar, tiene maderas y tiene jazmín. Yo lo que siento muchísimo es el jazmín y el ámbar. Las maderas no las siento tanto. No sé por qué la gente dice esto me recuerda a la uva. Para mí no tiene nada parecido a la uva. Tal vez les recuerda por el color o no sé, a lo mejor a alguien sí le parece el aroma de la uva. A mí no me recordaría un aroma de uva, eso sí debo decirlo. Es bastante floral, tiene un toquecito dulce. Este es uno de los perfumes que definitivamente recomendaría no comprar a ciegas. Este sí, pruébalo antes de comprarlo. De preferencia. Pero si eres como yo, que te gusta comprar a ciegas. Y te gusta esa sensación de saber que va a llegar algo que no conoces. Y lo vas a descubrir en ese momento. Ahí sí es válido. Pero este sí, si vas a invertir todo el dinero y no quieres que sea una compra equivocada. Sí te recomiendo que lo pruebes antes. Este perfume sí te dura la vida. Esto a mí me dura hasta el día siguiente, hasta que me meto a bañar. Incluso en la ropa se queda hasta meses. Me pasó que con un saco traía este perfume. Lo dejé colgado. Pasó un montón de tiempo. Después iba a guardar la ropa de invierno para cambiarla a la de verano. Y cuando agarró esa prenda, todavía olía muchísimo a alguien. De verdad, pruébalo. Y si te gusta, sí te recomiendo que lo tengas en tu colección. Porque es un perfume con una excelente duración. Este es de uso rudo y te va a durar muchísimo para una ocasión que tú quieras traer el aroma de tu perfume. Y que no tengas que estarlo retocando. Otro perfume que acaba de llegar hace poquito a mi colección y yo me volví loca y ya no lo suelto. Es Viva la Yuzi Gold Couture. Esto es bellísimo. Yo por ahí había escuchado que decían que se parece a Viva la Yuzi Sucre. En realidad, yo sí lo siento, pues no tan parecidos, pero sí van por la misma línea. Este tiene en su salida vallas silvestres, vainilla y caramelo. Lo que más le siento es la vainilla y el caramelo. Si tú buscas algo que sea esos perfumes empalagosos que huelen a vainilla, que son team mantecada, es perfecto de verdad. Y más si tú buscas algo que sea la versión de Viva la Yuzi, pero en cremosito. ¿Y saben qué es lo que más me gustó de este perfume? Es que yo tengo varios perfumes de la línea de los perfumes Viva la Yuzi. Y a mí en lo personal casi no me duran. Pero este me duró hasta el día siguiente. Este es el que mejor desempeño ha tenido en mí. Y por eso yo estoy fascinada con este perfume y ya no lo dejo, ya no lo suelto de verdad. De hecho, yo lo conocí por un Dicant, pero siento que ese Dicant a mí no me duró nada. Entonces yo no estaba tan convencida de comprarlo porque como lo probé en Dicant y no me duró, dije no quiero invertir el dinero para tenerlo. Pero un día me entré esa espinita, ya saben, de querer comprar y querer tenerlo en mi colección. Y lo compré y la verdad me quedé con la boca abierta porque me duró muchísimo. De verdad que si lo puedes conseguir, te lo recomiendo mucho si eres amante de la vainilla y del caramelo. El siguiente es Black Opium. Yo también me obsesioné con este perfume y era días que lo usaba casi a diario. Es que no podía dejar de utilizarlo. No sé, se me hizo muy adictivo porque me recuerda mucho al café que me tomo en mis mañanas. Yo soy mucho de tomar café en la mañana cuando empiezo a trabajar. Entonces, obviamente yo siempre le pongo esta crema al café. Y básicamente Black Opium huele a ese café que me preparo en la mañana. Es un perfume con mucha, mucha vainilla. También tiene esa nota de café. Pero te digo, es más como un café con leche, con crema. No es tanto un café intenso. Así que tú digas, quiero un aroma de café súper fuerte como huele la cafetera. Así no va a oler. Es todavía un poquito más cremoso, más dulce. Pero sí como un cappuccino, algo así. Este también ha sido una de las mejores inversiones que he hecho. Me encanta. Este fue de hecho, creo que un intercambio, si no recuerdo mal. Y no me arrepiento porque yo estoy enamorada de este perfume. De hecho, si quieres un dupe de este perfume, te voy a dejar en la cajita de información un video que subí hace bien poquito de dupes de perfumes. Y ahí te cuento de uno. Otro clásico que no me puede faltar, que ya me terminé miles de botellas, del que ya les he hablado muchísimo. También si quieren video de inspiraciones. Hace poco subí uno, lo voy a dejar aquí en la cajita de información. Y este es el Rey Ari de Ariana Grande. Mi perfume favorito de Ariana Grande. Yo estoy bien obsesionada con Ari. Tiene notas de frambuesa, pera. Tiene notas de rosa. Y también tiene bombones, marshmallow. Me encanta. Lo que más le siento yo son los bombones con un toquecito de pera. Es que yo no puedo dejar de hablar de este perfume, de verdad. Porque es algo bellísimo. Un aroma muy juvenil. Un aroma que a muchas personas les puede agradar. Un aroma con el que sin duda siempre te van a recordar. Un aroma que todas las que somos Team Gourmand debería tener en su colección. Ya les he contado de todos los de Ariana Grande. Este es mi favorito. También me quiero ya comprar sus repuestos porque me da miedo que un día ya no lo vendan. Es la cosa más bella que he probado. Aparte que esto te va a dar muchísimos cumplidos. De hecho yo recuerdo que la primera vez que yo lo usé fue en la escuela. Lo llevé para un viaje. Era un viaje a una ciudad que está muy cerca de aquí de mi ciudad. Íbamos a ir a Monterrey al Museo de Arte. Y pues iban todos mis compañeros. Nos íbamos a ir en un camión. Y recuerdo que yo llegué y varias chavas se acercaron a mí y me dijeron. Oye, ¿cuál perfume estás usando? Es que huele muy rico. Y luego también cuando llegamos al museo una persona se acerca y me dice. Oye, ¿te puedo preguntar cuál es tu perfume? Es que huele muy bien. Y así que si tú eres de esas que les encanta que les den cumplidos con sus perfumes. Este te lo recomiendo muchísimo. Yo soy muy fan de este perfume. A mí me dura bastante bien. Incluso creo que de todos los de Ariana Grande es el que más me dura y el que más me gusta. Aparte todos estarán de acuerdo conmigo. La botella es hermosa. Vale mucho la pena tenerlo en tu colección. Y ya por último, pero no menos importante, un perfume del que también ya tengo backup. Que está de hecho atrás de él. Y que ya casi me terminó. Y que amo. Me tardé, debo decirlo. Sí me tardé bastante en conseguirlo. De hecho hay una historia muy graciosa. Porque este perfume yo lo quería muchísimo. Yo antes no estaba en grupos de perfumes. Eso fue como en el 2019 más o menos. Yo no estaba en grupos de perfumes. Entonces yo moría por tener este perfume. Y yo estaba loca y siempre hablaba de él. Incluso tal vez harté tanto a mi mamá y a mi novio. Que siempre les mencionaba que quería ese perfume Pink Sugar. Y es que yo recuerdo que lo veía en reseñas. Y cada que escuchaba una reseña de él. Más me enamoraba y más lo quería tener. Y entonces resulta que en mi cumpleaños. Creo que fue el cumpleaños número 24. No recuerdo si 24 o 25. Pero más o menos por ahí. Mi mamá me regala este perfume. En un set súper bonito que traía la crema y un hair mist. Y yo estaba bien emocionada. Porque ya tenía mi perfume. Y pues resulta que mi novio también había comprado el mismo perfume. Así que ese cumpleaños me regalaron no uno. Sino dos perfumes de Pink Sugar. Y desde ahí yo me hice fan de este aroma. Esto sí huele a algodón de azúcar. Sé que muchos dicen que no. Pero para mí sí huele a eso. Algo que sí me pasó fue que la primera vez que lo atomicé. La verdad que me decepcioné muchísimo. Para mí lo atomicé y se me hizo demasiado sintético. Muchísimo. Pero lo dejé secar y a pasar de unos 5 minutos. Empezó a oler delicioso. A fresa, con caramelo, con algodón de azúcar. Todo eso pude percibir y la verdad es que desde ahí me enamoré de él. Para mí tiene un aroma de muñeca. También he escuchado que muchos dicen que tiene aroma como a llante quemada. A mí no me da la sensación de ese aroma. Pero este también es un perfume que no te recomiendo comprarlo a ciegas. Este a pesar de ser un eau de toilette. La verdad es que dura muchísimo. A mí me ha durado hasta el día siguiente. Y pues obviamente también un perfume muy icónico para todas las que amamos los perfumes dulces. Incluso hace poquito me obsesioné porque en mi serie favorita, una de las protagonistas, tiene en su recámara este perfume. Me encanta, lo amo y lo quiero tener siempre en mi colección. Y bueno, estos fueron los 10 perfumes más usados del momento de mi colección. Me gustaría mucho saber cuáles son los perfumes que más has estado usando tú los últimos meses. Déjame aquí en los comentarios para estarlos leyendo y estar viendo si hay alguna recomendación nueva para probarla. Y pues bueno, ahora sí, ya sin más que decir, te mando un beso, te mando un abrazo y nos vemos en otro video. Adiós. Adiós.